Me tocó marcarlo en la bombonera Para ese domingo yo me preparé Me dijeron, pibe, anda, que ese es tuyo Es un poco lento, vos vas a poder Tenés que seguirlo, aunque vaya al baño Te juzgas el puesto, me dijo el DT Mire sus videos para estudiarlo Hasta algunas noches yo soñé con él Ahí va Román, con el 10 en la remera La cancha y pegó la vuelta Y mareado mi leco Ahí va Román, le tomó el segundo palo Y que fuera con la mano Y se echara el truco Yo paré al bici como el rey nadie Yo marqué a Orteguita y no se movió Pero tuve miedo de abrir las piernas Cuando fui a marcarlo y me la pisó Terminó el partido y quise increparlo Me miro a los ojos, duro me quedé No dije palabra ni moví los labios Yo le di las 5 y él me dio la 10 Ahí va Román, la caricia y la besa Pide distancia en la barrera Y la cintura se tomó Ahí va Román, le pegó el segundo palo Y que fuera con la mano Y se echara el truco Me dijeron que era lento Me dijeron que era lento La puta que lo parió Me dijeron Me dijeron Me dijeron Que era lento Me dijeron Que era lento Me dijeron Gracias.